Ahora bueno, platícanos cómo te sientes en este primer partido de la temporada, empezando con victoria y pues con doblete tuyo en lo personal, ¿no? Sí, claro, me siento muy contento por aportar con el equipo al marcador. Era importante el triunfo, arrancar bien, y gracias a Dios se vio el triunfo ahora a partir de ahí, y esperemos que los siguientes triunfos fueran. ¿Cómo sentiste al equipo con las incorporaciones de tus nuevos compañeros de los refuerzos para esta temporada? No, la verdad que bastante bien, nos hemos acoplado bastante bien. Por ahí siempre es bueno mejorar, ¿no? Y poco a poco en la semana vamos a ir haciéndolo. ¿Qué esperas para esta temporada? La verdad que es una revancha para nosotros. Como te comento, nos quedamos ahí y es ganar o ganar. O sea, no nos podemos confiar en ningún partido, no podemos regalar nada. Sabemos que es importante este torneo porque ya es el ascenso, ¿no? O sea, es torneo de ascenso, ya no, nada de que llegas a la final y te esperas un torneo más. No es ganar y llegar a la final, ganarla y luego el ascenso. Oye, Abraham, ¿qué tan importante es de que se continúe todavía este buen momento que tienen tú y Diego, que hoy anotan los goles, se combinan dos delanteros que pueden coexistir en el área, no? Es importante que nosotros como delanteros agarremos confianza, metamos goles. Entonces, esto no es competencia ni nada de eso, es simplemente estar bien. Cualquiera puede jugar y cualquiera lo puede hacer bien. Oye, se viene rápido, pues, una especie de revancha ante el Interplaya, la jornada número 2, van de visitante. ¿Para ustedes empieza a tener algo especial esa rehabilidad ante el Interplaya? Es un partido muy importante y sí, claro que sí cuenta como revancha porque, como te comentaba, se nos quedaron por un penal, o sea, ya habíamos hecho todo. Pero bueno, vamos a ir a su casa, sacar el resultado y podernos traer la victoria.